Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulce Ay Nicaragua, Nicaraguita, mi cogollito de pijimay Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia Como un granito de maíz Esto saliva lastre y dulcita Como la sabia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer Abonada con alegría todos los días Abonada con la bendita Nicaraguita, sangre de diriante Ay Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Ay Nicaragua, sos más dulcita Y yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más Abonada con alegría todos los días Y yo te quiero mucho más 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 Ok, ya voy Mira, es algo de arte Si, estás pintando una mano, ¿verdad? Kevin? Si, eso es Y lo que están pintando en este momento Son tus alumnos Yo puedo mostrarles Ok, voy a grabar Voy a mostrar todos tus alumnos pintando Ok, gracias Mi padre Si, esa es mi ¼ suerte Mi padre Y yo te quiero mucho más Mi madre Realmente, me he vivido por una de las 3 años Ok, y yo te quiero mucho más Y yo te quiero mucho más ¡No! No me dejo ¿Por qué en las calles, plazas, parques y barriadas El pueblo lo repetirán? Joaquín Carmelo viene a ser solo un membrete Que le pusieron en la pila bautismal Pero su nombre de combate es Barrilete Le cae el pelo con su personalidad Allá en el orden vive desde el terremoto Hacerle yuzas este quincho es un campeón Por un chelín que es un cometa prodigioso Para ponerle un telegrama al colochón Que viva quincho, quincho Barrilete El infantil de mi ciudad Que vivan todos los chavales de mi tierra Ejemplo vivo de pobreza y dignidad Que viva quincho, quincho Barrilete Su nombre no se olvidará Porque en las calles, plazas, parques y barriadas El pueblo lo repetirá El tiempo sigue incontenible su camino Y el chavalito que vivió en el Open 3 No volverá a ponerse más pantalón chingo Ni la gorrita con la visera al revés Un día va a enrollar la cuerda del cometa Y muy feliz mirando al sol se marchará Enfrentará las realidades de su pueblo Y con los pobres de su patria Y con los pobres de su patria luchará Que viva quincho, quincho Barrilete El infantil de mi ciudad Que vivan todos los chavalos de mi tierra Ejemplo vivo de pobreza y dignidad Que vivan todos los chavalos de su patria Tu nombre no se olvidará Y con los chavalos de su patria D'alessia Hi Alessia Hi You can say you help Hi Sarah Hi Olivia Smile Tage Hey Nick, wave to the camera buddy He speak of the camera Roberto, como le va? Adamo, Adam, smile for the camera. Smiling. Good. Smiling. Entonces la historia es así, se llama Nasi Guapas. Nasi Guapas es el nombre de ese grupo de mujeres que era muy, muy comprometido. Y si guapa significa como fuerza, valor, el valor de las mujeres. So this group of women called Si Guapas? Si guapa. 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 Su цветa. Si guapa. ¡Vamos! ¿Puedes ver? Sí, se puede ver. Ok. Ponla, entonces. Sí, sí, gracias. Eso no tiene que verlo. Esa es la movilidad. ¿Puedo ver cómo se ve? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no